Hoy en Draw My Life, bajo la misma estrella. The Fault in Our Stars, o en español, bajo la misma estrella, como la conocemos nosotros, es una novela de amor entre adolescentes. Es la sexta obra escrita por el autor John Green y fue publicada en enero de 2012. Bajo la misma estrella es narrada por Hazel Grace, quien tiene 16 años y que sufre cáncer de tiroides. Pero si quieres seguir descubriendo más sobre esta novela, no olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Vamos allá! El 6 de junio de 2014 se estrenó la adaptación cinematográfica de la novela en Estados Unidos. La película la dirigió Josh Boone, con guión de Scott Neustadtter y Michael H. Weber, y sus protagonistas fueron Shailene Woodley y Ansel Elgort. La película, al igual que su novela que se había publicado antes, se convirtió en un éxito entre el público, especialmente entre los espectadores adolescentes. La película se rodó en dos lugares diferentes. La primera localización fue en Pittsburgh, Pensilvania, donde la filmación comenzó el 26 de agosto de 2013 y finalizaron el 10 de octubre de 2013. La segunda localización fue en Amsterdam, donde el rodaje comenzó el 14 de octubre de 2013 y concluyó el 16 de octubre. Pero bueno, regresemos a la novela. John Green, durante una entrevista expresó que el título del libro fue inspirado por una célebre frase de Julio César, la obra del magnífico escritor William Shakespeare, cuando casi a uno de los personajes del libro le dice a Bruto «La culpa, querido Bruto, no es de nuestras estrellas, sino de nosotros mismos, que consentimos en ser inferiores». Bajo la misma estrella estuvo durante varias semanas en el puesto número uno de la lista de los más vendidos, como por ejemplo del New York Times para libros juveniles. También fue el libro más vendido de la lista The Wall Street Journal. En la lista de Indie Bound llegó a estar en esta posición también, y en la lista de The Bookseller llegó hasta el puesto número nueve. En enero de 2013 se imprimieron más de un millón de copias de la novela. Sin embargo, no todo fue de color de rosa, ya que el 21 de diciembre de 2011 la librería Burns & Noble accidentalmente dio 1.500 copias de la novela a todos aquellos lectores que la habían ordenado con antelación. Green, sin embargo, declaró que los errores suceden y que sabía que Burns & Noble no lo había hecho con malicia. Green propuso a sus lectores que, si no lo leían hasta la fecha de su publicación, que tenía que ser el 12 de enero de 2012, él firmaría cada copia de las personas que lo habían solicitado con anticipación y que lo haría con diferentes colores para que fueran personalizados. Una de las fuentes de inspiración para el autor, pero no en la que se basó toda la novela, fue Esther Grace Earle, quien fue un autor estadounidense y blogger de internet. Esther padecía cáncer de tiroides. Green y Esther se conocieron en un hospital de niños con cáncer. Esther murió el 25 de agosto de 2010 con sólo 16 años. Green siempre ha dicho que Hazel y Esther no son el mismo personaje, pero aún así está claro que Esther Grace fue de gran ayuda para desarrollar el personaje de la protagonista de Bajo la misma estrella. Una de las cosas que hacen que Bajo la misma estrella sea atractiva al lector es precisamente su estilo. La novela está narrada desde la perspectiva de la protagonista, Hazel Grace Lancaster, un adolescente de 16 años con cáncer de tiroides con metástasis en los pulmones. Ella nos narra su historia de amor con Augustus Waters y cómo tienen que enfrentarse al amor y a su enfermedad sin perder la alegría y el ingenio. Green narra esta historia de amor entre Hazel y Augustus, un chico que tiene 17 años y perdió su pierna derecha a causa de una enfermedad llamada osteosarcoma. El escritor lo hace con un humor y una ironía muy propios de la edad, que resultan divertidos y que hace que la historia sea muy fácil de leer, o de lo contrario sería muy difícil llegar hasta el final de la novela. Pero bueno, no os preocupéis, comencemos por el principio de esta increíble historia. La novela empieza cuando Hazel Grace Lancaster es diagnosticada con cáncer de tiroides fase 4 que se expande a los pulmones. Sin embargo, a base de un medicamento experimental llamado Phalanxifor, los médicos le dicen que podrá vivir unos años más de los esperados. Aún así, Hazel sigue siendo una enferma terminal. Sus padres, muy preocupados por ella e intentando que Hazel encuentre ayuda, la obligan a asistir a un grupo de apoyo para personas que padecen algún tipo de enfermedad oncológica. Un día Hazel conoce a Augustus Waters, o como sus amigos le dicen, Gus. Augustus es un chico que con tan solo 17 años perdió su pierna derecha debido a un osteosarcoma, pero desde hace más de un año que se encuentra en remisión. Hazel se hace muy amiga de Gus y le entrega su libro favorito titulado Un dolor imperial, escrito por Peter Van Houten, un escritor norteamericano que vive en Ámsterdam, quien no suele dar conferencias de prensa ni responder a las cartas de sus admiradores. Gus termina de leer el libro y queda impactado por su final. Al estar muy intrigado por cómo seguiría la historia, después de algunos días, Augustus logra ponerse en contacto con la asistente de Peter Van Houten. Gus le comenta a Hazel que tiene el correo de su autor favorito, y juntos le escriben a Van Houten pidiéndoles que les diga cómo seguiría la historia. Él le responde que no les dirá qué ocurre después del final de Un dolor imperial, a no ser que se vean en persona, por lo que los invita a viajar a Ámsterdam. La propuesta emociona mucho a Hazel, sin embargo, su familia no puede pagar el viaje. Poco después, Augustus prepara un picnic e invita a Hazel. Gus le dice a Hazel que ha conseguido la manera de que ella pueda conocer a su autor favorito. Augustus le cuenta que una institución que cumple los deseos de los jóvenes con cáncer iba a financiar su viaje y así poder ir a Ámsterdam a conocer a Van Houten. Hazel está agradecida con Gus por haber hecho eso por ella y además por acompañarlas a ella y a su madre. Hazel está muy ilusionada por el viaje, sin embargo, con mucha tristeza le dice a Gus que no pueden ser más que amigos. Ella no quiere que él sufra cuando ella muera. Hazel le explica a Gus que con el cáncer que ella padece puede morir en cualquier momento, y lo que menos quiere es hacerle daño a él y a las personas que la rodean. Una noche Hazel se despierta con un dolor de cabeza muy fuerte. Piensa que es un tumor porque el cáncer puede expandirse, así que es llevada de inmediato al hospital. En urgencias explican a Hazel que solo fue falta de oxígeno y el líquido en sus pulmones lo que ocasionó todo. Hazel es internada en la UCI durante varios días. Después de recibir el alta y de algunas consultas a sus doctores, Hazel consigue el permiso para viajar a Ámsterdam con su madre con Gus. Mientras están en el avión esperando ir a Ámsterdam, Augustus le dice a Hazel que está muy enamorado de ella. Y aunque Hazel también siente lo mismo, ella no responde porque tiene miedo de lastimarle cuando ella ya no esté. Hazel y Gus tienen una reserva en un restaurante la primera noche en Ámsterdam. Van Huten les había reservado una cena de cortesía por su llegada, o eso era lo que pensaban ellos. Al día siguiente se encuentran con el autor. Sin embargo, Hazel y Gus descubren que la asistenta del escritor armó todo sin el conocimiento de Van Huten. Van Huten queda sorprendido por la visita de los chicos. Él no tenía la menor idea de la cita que había preparado su asistenta. El autor, al no estar al tanto de lo que estaba sucediendo, actúa de manera grosera con Hazel y Gus, evitando dar respuestas concretas y respondiendo cualquier pregunta a la defensiva. Hazel y Gus se sienten muy incómodos y ofendidos, por lo que deciden irse de la casa del autor. La asistenta alcanza a los muchachos y les pide perdón por la actitud de Van Huten. Les explica que ella pensaba que su visita iba a ayudar a que Peter entendiera el impacto que tenía su libro en la vida de algunas personas y así cambiaría su forma de vivir. Esta mujer propone a los chicos recorrer la ciudad y les lleva a conocer la casa de Anna Frank. Hazel y Gus suben hasta un altillo de la casa y es ahí donde se besan por primera vez. Todos los visitantes del museo, al ver esa escena romántica, quedan impactados y les aplauden. El resto de días que Hazel y Gus pasaban en Amsterdam lo hacían como pareja y disfrutaban cada momento de estar juntos, pensando que podría ser el último viaje de la vida de ambos. Augustus, antes de regresar de su viaje, confiesa a Hazel que su cáncer ha regresado y se había extendido a todas partes. Él le cuenta que comenzará con el tratamiento, pero que no cree que vaya a tener resultados positivos. Le dice que pase lo que pase, sepa que la ama. Hazel reconoce que ella también lo ama. Cuando llegan a casa y después de algunos días, Gus le pide a su mejor amigo, Isaac y a Hazel que le hagan un pre-funeral y que escriban algún discurso para él, ya que el tratamiento no estaba funcionando. Habían pasado ocho días desde el pre-funeral que Hazel y Isaac habían preparado para su amigo y ahora se encontraban en el verdadero funeral de Gus. Augustus Waters había fallecido. Hazel se encuentra con Van Houten durante el funeral de Gus y éste le explica que fue a Augustus Waters quien le insistió en que asistiera a su funeral. Van Houten le dice a Hazel que él tuvo una hija que murió hace muchos años de cáncer y que ella fue la inspiración para el personaje principal, Ana, de su novela Un dolor imperial, y que cuando ellos fueron tuvo esa actitud tan grosera porque Hazel le recordaba mucho a su hija. Isaac le confiesa a Hazel que Gus estaba escribiéndole una carta con sus pensamientos antes de morir y que dejó varias notas escritas. Así que los dos deciden ir a la casa de Augustus y buscar las cartas que Gus había dejado escritas. Hazel y Isaac encuentran las cartas de su amigo y descubren que Gus dejó una carta de tres páginas exigiendo a Peter Van Houten un final para su libro. Todo porque él sabía lo importante y cómo había impactado esa historia en la vida de Hazel. Y antes de morir, él quería cumplir el sueño de Hazel, de que la historia de su obra favorita continuara. Bajo la misma estrella es una novela que nos hace reflexionar sobre el tiempo y nos demuestra que los momentos que Hazel y Gus pasaron juntos merecieron la pena. Green logra humanizar un relato tan duro como esta historia. Aunque su final nos genera tristeza, nos hace reflexionar que podría haber sido mucho más triste si estos dos jóvenes no hubieran decidido lanzarse a la aventura y disfrutar lo que les quedaba de vida. ¿Conocías esta novela? Esperamos que este resumen te haya sido útil. Déjanos en los comentarios qué otros libros te gustaría que resumiéramos. Ah, y recuerda, siempre valora el tiempo con las personas que más quieres. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!